Música Música Porque no se nos dan, me quitan, me quitan, me compaí Porque de tus caricias te sienten y así me traen los A las mujeres llenas que son picocitos, picocitos míos Si yo pito que se sienta, te sueles que es oración Pero hay dos filas que me apasa, me voy a desmayar Y dame, quédame, aplástate, bésame Pero es tu rato que es que eres un descanso Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Dice a ver si te aludú, alguien me llame el bebé, dice a ver si te aludú, y toda la noche te amada, tu mamita de protección, y toda la noche te amada, tu mamita de protección. En ese momento, oye el palco, ya la broma, ya pasé, y sé que ya lo tengo, como el hombre de pie. En ese momento, oye el palco, ya la broma, 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 ya la br Te quiero cada vez, encuentro una razón, seguir viviendo, y cada vez, cuando te vio cada vez, es como descubrir tu universo. Te quiero, te quiero, es el encuentro de mi corazón, te quiero, te quiero, como la luna estoy, y cada vez, cuando te vio 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 cada vez, cuando te